Listo. Aquí ya está arrancando. No veo, Andrés. Hola, Mauricio. ¿Ya me ve? ¿Me ve ahora? No. ¿Me ven? No, Andrés, no. A ver, déjame ver qué pasa. Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bien. 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 Pablo, usted nos cuenta, por favor. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este panel que la verdad hemos disfrutado mucho organizando y pensando. Nos acompañan unos panelistas excelentes que han sido supremamente serios y minuciosos en discutir todos estos temas. Tenemos a la doctora Mónica Bolaños, socia de Deloitte, al doctor Juan Guillermo Ruiz, socio de Paul Herrera Ruiz y al doctor Mauricio Piñeros, socio de Gómez Pinzón Abogados. Y yo, Andrés González, socio de DLA Piper, como moderador. Bueno, entonces, si quieren, les voy a contar que lo que vamos a hacer es dividir este panel en tres secciones. Una sección que tiene que ver con valores y costos fiscales y cómo se determinan los precios en diferentes circunstancias que tienen que tenerse en cuenta para determinar el impuesto en materia de ventas indirectas y cómo se maneja el costo fiscal en diferentes supuestos. Ya les vamos a contar un poco más. Tenemos, por supuesto, un panel que tiene que ver con un tema superagente interesante, una sección que tiene que ver con un tema superagente interesante, que es la interacción de nuestro régimen de ventas indirectas con los convenios para dictar la doble imposición que ha suscrito Colombia, incluida la decisión 578 de la comunidad andina de naciones, porque es una decisión de la comunidad. Y luego nos vamos a centrar en los temas de la no sujeción. ¿Qué operaciones no están sujetas al régimen de ventas indirectas? Para IFA Colombia y en general para todos sus miembros, pues, hacer este panel y empezar a pensar en todo esto es de la mayor importancia debido, sin duda, a que el tema de ventas indirectas, pues, es uno de los temas centrales que ha cambiado el marco de tributación de las transacciones transfronterizas. Entonces, si quieren, Pablo, si me ayuda a seguir con el siguiente slide y vamos a hacer una breve introducción y les cuento un poco hacia dónde vamos. Entonces, lo primero es entender este régimen de ventas indirectas que es. Yo creo que todos los asistentes ya están familiarizados, pero simplemente para hacer una contextualización. Aquí estamos hablando de que pasó algo supremamente importante en nuestro régimen impositivo. Bueno, hasta hace algunos años, la enajenación de acciones extranjeras, sencillamente era un ingreso de fuente extranjera. Y si el enajenante no era un residente fiscal, pues, por supuesto que no estaba grabado en Colombia. Eso, digamos, pues, hacía sencillamente que esas transacciones no estuvieran grabadas. Algunas veces esas enajenaciones de acciones extranjeras, pues, por supuesto, tenían como efecto, deseado o no, la transferencia indirecta de la propiedad de activos o de acciones en Colombia sin que estuvieran grabadas. Cuando nosotros, y eso, aunque parezca sorprendente, es distinto a otros países, consideramos siempre que la venta de acciones en compañías colombianas produce ingresos de fuente nacional. Esta situación de transferir acciones extranjeras que en últimas tenían o significaban alguna participación en acciones colombianas, pues, digamos, que no estuviera grabado, era un elemento que podía pasar sencillamente porque un grupo internacional estaba reorganizando su estructura o porque efectivamente se estaba buscando hacer una venta y lo que se vendía, pues, era la acción extranjera. El que se vendiera la acción extranjera o las acciones extranjeras no eran necesariamente para evitar el impuesto en Colombia. Habría veces que sí y habría veces que no. Entonces, este régimen, que si bien podía tener en origen algún propósito antiabuso, lo que hizo, y en esto, digamos, no somos pioneros. Otros países latinoamericanos y otros países tienen normas de ventas indirectas hace un tiempo considerable. Entonces, este régimen lo que hace es decir, mire, si al vender la acción, las acciones de la compañía extranjera o el vehículo de la entidad extranjera se están transfiriendo acciones colombianas o activos colombianos, entonces esa operación puede estar grabada en Colombia salvo que se den unos supuestos de no sujeción. Y, digamos, dentro de este régimen quedaron incluidas, pues, transacciones, digamos, que podían estar enfocadas a vender las acciones colombianas indirectamente como transacciones puramente reorganizativas, ¿sí? Algunas de las críticas que yo personalmente he hecho sobre este régimen es que cuando uno mira, compara con el de otros países, hay excepciones para operaciones intragrupo que aquí son muy limitadas, ya lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que busca este régimen. Hace poco se expidió el decreto reglamentario que aclara varios temas, incluida un tema que era supremamente abierto a interpretaciones, que era la interacción de este régimen con el régimen de entidades controladas del exterior. También se refiere al régimen a temas de valores, de costo, de no sujeción, ya vamos a ir tocándolo, pero en los temas específicos. Y queremos, entonces, empezar, antes de irnos al tema de valor y de costos, con dos temas bien importantes. Uno es cuando una operación se encuentra sujeta o comprendida dentro del régimen de ventas indirectas. Si uno mira la ley, habla de que la enajenación indirecta de acciones en sociedades, derechos u otros activos ubicados en el territorio nacional, y aquí esto es muy importante, mediante la enajenación a cualquier título de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior. Y se incluyen unos ejemplos en el decreto reglamentario. Aportes a sociedades extranjeras, liquidaciones, pagos por entidades extranjeras, disminución de capital de sociedades extranjeras. Aquí tal vez lo que me parece más interesante señalar en esta primera parte es que fíjense que se tiene que dar la enajenación a cualquier título de acciones o participaciones o derechos de entidades del exterior. Me parece a mí que si no hay una transferencia en la propiedad, porque la enajenación, nuestro derecho civil, implica un cambio en la propiedad. De unas acciones o participaciones en una entidad del exterior, el régimen de ventas indirectas sencillamente no aplica. Entonces, operaciones de aportes a sociedades extranjeras que no impliquen esa transferencia de propiedad, operaciones de disminución de capital que no impliquen ese tipo de operaciones, pues sencillamente de enajenaciones no estarían grabadas. Aquí me gustaría ver, doctor Mauricio, su visión, pero parece bastante claro que en todo caso la enajenación a cualquier título de acciones de sociedades extranjeras o entidades extranjeras es absolutamente necesaria. Sí, totalmente de acuerdo. Se requiere definitivamente la transferencia de la propiedad para que el régimen aplique. Y precisamente el decreto reglamentario, el decreto 11-03, pues trae una norma de que define qué es enajenación a cualquier título y exige que es cualquier forma de transferir la propiedad. Y cita algunos ejemplos como ya lo señaló, los aportes a entidades, las liquidaciones de sociedades extranjeras, que más adelante vamos a ver, las dificultades que eso genera, los pagos en especie realizados por entidades extranjeras, las disminuciones de capital, que también generan mucha, en mi opinión, controversia. Y también, pues ahí cabrían, por ejemplo, fusiones y excepciones y ya nos vamos a referir a la regulación específica de ese tipo de transferencias de propiedad para que el régimen aplique. Pero definitivamente, y como lo precisa el decreto reglamentario, debe haber una transferencia de la propiedad sobre acciones o activos publicados en el exterior que implique la enajenación indirecta de acciones, de derechos coactivos, etcétera, para las situaciones en las situaciones en el centro de la empresa. Totalmente, totalmente. Eso quiere decir, y es muy importante, que estos ejemplos que están en el slide y que están en el decreto aporten a sociedades extranjeras en la medida en que el aporte haya implicado una enajenación de una participación en el exterior. Lo mismo en las liquidaciones, que será obvio, y lo mismo en las disminuciones de capital. Lo otro, lo otro tal vez, que es bien importante empezar a precisar y donde empiezan las discusiones, es en la definición, porque como ya lo acabamos de ver, siempre se requiere la transferencia de propiedad de una participación en una entidad del exterior. Pero entonces, algo que trae la ley y el decreto precisa es la definición de entidades en el exterior. dice cualquier tipo de vehículos de inversión, tales como sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de inversión colectiva, otros negocios, las famosas fundaciones, fíjense lo que dice, con personalidad jurídica o sin ella. Es decir, reitera que en Colombia un vehículo del exterior se ve como vehículo más allá de que tenga personalidad jurídica o no, por lo menos para este régimen. que sean transparentes para efectos fiscales o no. Entonces, la pregunta, tal vez lo que salta a la vista es, yo creo que es un tema bien interesante, la mención a patrimonios autónomos, trusts y fondos de inversión colectiva. Y viene esto con una discusión que ahora recordábamos preparando el panel, que tiene que ver con si a los trusts del exterior les aplica nuestro artículo 102 o no del estatuto tributario. Pero entonces, Juan Guillermo, me gustaría mucho oír tu opinión respecto de esta definición de vehículos de inversión y respecto a específicas transacciones que se pueden dar con los trusts o con otros negocios fiduciarios o hasta con las fundaciones de interés privado, que por su naturaleza podrían o no verse como enajenaciones, según uno defina cómo es que se leen los trusts y un poco pues consecuencias prácticas que ya le estés viendo o por lo menos de discusión a esta definición de entidades del exterior que nos trae el régimen. Gracias, Andrés. Definitivamente, como todos bien sabemos, el alcance del reglamentario en lo que tiene que ver con enajenaciones indirectas tiene como referente el cambio de propiedad y naturalmente cuando uno piensa antes de analizar hechos y circunstancias específicos de cada caso en, por ejemplo, cambios de beneficiarios a nivel de trusts o a nivel de fundaciones de interés privado, uno entendería en principio que esos cambios de beneficiarios independientemente del efecto fiscal que puedan tener en estricto sentido no hacen parte del concepto de enajenaciones indirectas en la medida en la cual la norma habla de enajenaciones indirectas referida a los traslados de propiedad y no a los cambios de posición. También me parece relevante mencionar, Andrés, que puede sí ocurrir que entre trusts o a nivel de fundaciones de interés privado ocurran donaciones o cambios de propiedad en entidades del exterior con activos subyacentes en Colombia que den lugar a la aplicación del régimen de ventas indirectas. Entonces, yo diría que en el caso de fundaciones, fondos y trusts o patrimonios autónomos, uno debería separar los movimientos de propiedad de los cambios de beneficiarios y en principio los movimientos de propiedad a cualquier título entre unos y otros deberían entenderse o por lo menos analizarse a la luz del régimen de ventas indirectas. Perfecto, perfecto. Y parecería, Juan Guillermo, que ¿qué pensarías de un caso en el cual un fundador o un padre, digamos, un papá de familia del exterior hace un aporte a un trust o trans, no digamos aporte trans, 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 la propiedad de unas acciones cuyo valor subyacente está en Colombia a un trust en el que él es beneficiario principal y sus hijos beneficiarios secundarios. ¿Y por qué traigo el tema? Porque a partir de la norma de la asimilación que han hecho las últimas dos normalizaciones de trusts a derechos fiduciarios, ¿sí? He oído la interpretación de que los aportes a fiducia a un trust en la medida en que el beneficiario principal no cambie, pues deberían verse como aportes a una fiducia mercantil, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo? Y esa no es necesariamente mi interpretación, no tengo toda una interpretación clara de eso, me parece que esa es una norma muy supeditada a la normalización, pero existe y tiene luces la interpretación que te acabo de comentar. ¿Cómo verías esa interacción en el caso de un aporte en el que el fundador o settler del trust va a ser el beneficiario principal, pero efectivamente pues hay una transferencia de propiedad vista como un aporte al trust? Es un caso interesante, yo creo. Sí, uno, uno, naturalmente debería, lo primero es entender que el alcance de las generaciones indirectas va mucho más allá de la simple venta, como bien lo planteas, Andrés. Y en este caso, por lo menos inicialmente yo pensaría lo siguiente, yo creo que cuando, cuando un paterfamilia aporta a un troc ciertos activos cuyas derivadas terminan en los subyacentes en Colombia y él sigue siendo el beneficiario principal y los beneficiarios subsiguientes están supeditados por ejemplo a su fallecimiento, pues uno debería entender que el activo en estricto sentido no ha cambiado de propiedad en principio, pero lo que tendría uno que ver es si ese test de cambio de propiedad porque también lo hemos discutido y es un tema importante, debe verse a nivel de entidad o a nivel de beneficiario efectivo porque naturalmente eso abre una gran discusión. Yo tengo la inclinación a pensar que el tema de ventas indirectas como norma planteada antiabuso para hacer enajenaciones de activos subyacentes colombianos supone en principio como régimen de ventas indirectas el cambio de propiedad pero naturalmente y sustancialmente el cambio de beneficiario efectivo. Si el beneficiario efectivo permanecería es posible que tengamos que aplicar otras normas pero no tengo la inclinación a pensar que sustancialmente siendo una entidad fiscalmente transparente pueda uno entender que en la operación que ocurre en el exterior está existiendo un cambio de titularidad del activo subyacente por ejemplo asumiendo que ese paterfamilia ya tiene declarados y cumple a cabalidad con la declaración de sus activos en el exterior. No creería que ese tipo de movimientos de activos ya declarados sin tercero que intermedie generar real y sustancialmente una operación de venta indirecta porque sería una norma antiabuso que trataría de capturar unos cambios que no son reales en la propiedad sustancial del activo. Muy bien yo creo que ahí tenemos una cantidad de cosas para pensar el tema de los trost acá cuando poco a poco se ha ido perfilando digamos ciertas normas respecto a los mismos entonces con estas dos precisiones que yo creo que eran supremamente importantes para empezar ayúdame Pablo si quieres con el siguiente slide nos vamos a meter de lleno unos aspectos que nos parecen supremamente interesantes yo sencillamente los voy a enunciar ojalá para despertar interés del público y después a partir de casos prácticos los vamos a ir discutiendo entonces lo primero es cómo se determina el ingreso en el caso de una venta indirecta y la relación con el artículo 90 del estatuto tributario que es preponderante para el rey lo otro que es supremamente importante en esta misma línea es qué ocurre cuando la sociedad extranjera cuyas acciones se están enajenando tiene una pluralidad de activos subyacentes se deben mirar de forma separada se deben mirar de forma conjunta cómo se presentan las declaraciones de renta lo otro es y en esta misma línea de precios de valores del valor del ingreso pues qué pasa cuando el vehículo que se encuentra o que se está enajenando tiene activos subyacentes colombianos activos subyacentes que están fuera de colombia y de pronto cuando uno mira como conjunto la operación da un valor pero cuando mira el valor de mercado de los activos separados la consecuencia es otra y lo otro tiene que ver con qué ocurre después de que la operación está grabada con el costo fiscal y si lo que nos parece que se está haciendo es equitativo justo o es problemático entonces pues Juan Guillermo por favor estas discusiones estos temas son supremamente interesantes entonces pues pues buenísimo que nos metamos en ellos muchas gracias Pablo yo creo que hay que pasamos pasarlo bien en en este slide ustedes ven un poco el alcance de la discusión rápidamente lo explico tenemos una compañía objetivo tenemos un vendedor pero asumamos simplemente para facilitar la discusión que tiene que ver con la determinación del precio de enajenación del valor de enajenación del valor comercial de la enajenación de la atribución de costos del cálculo proporcional de los costos asumamos que ese target tiene distintos activos o activos directos en Colombia de distinta naturaleza tiene dos activos de naturaleza societaria Colombia 1 y Colombia 2 dos sociedades tiene unos inmuebles y tiene unos derechos fiduciarios el objetivo de esta discusión naturalmente es la de determinar si el valor comercial se determina a nivel del target o se determina a nivel de los activos individualizados naturalmente también tiene un implícito de cuál es y cómo se determina la utilidad si la utilidad se debería determinar activo por activo si me lo permiten como con una especie de separación o sedulación por activo en el cual determine el valor el ingreso y el costo o si en realidad uno tiene un ingreso y un costo consolidado entendiendo que la operación está referida a un único objetivo y naturalmente si al momento de declarar se debería declarar como una enajenación consolidada con costo consolidado o si se debería hacer el cálculo separado o incluso si se deberían hacer declaraciones separadas la norma tanto en la ley como en el reglamentario como ustedes lo saben habla de la declaración o declaraciones relacionadas con la venta indirecta y uno no tiene claro si las declaraciones son las que tienen que ver con los activos o las que tienen que ver con el momento de realización del ingreso uno inicial llamémoslo corriente y uno diferido relacionado con precios futuros atados a variables condicionadas entonces aquí vamos a hacer esa discusión también y un elemento indirecto que va a desarrollar particularmente Mónica en los casos que nos va a presentar que tiene que ver también con el test del 20% y cuál es el activo ubicado en Colombia si es solamente el activo territorial y físicamente ubicado en Colombia o si está referido a los derechos sobre activos en el exterior como ocurriría en este caso con Sociedad Uno que tiene unas inversiones en Ecuador y Perú aquí llama la atención un tema que hemos comentado en muchas discusiones académicas tanto en IFA como en el ICDT y en otros foros y es que curiosamente desde el punto de vista de la regulación pareciera que el periodo de posesión está definido a un piso el costo a otro piso y el precio a otro piso es decir sabemos todos que el periodo de posesión para determinar la naturaleza de la renta como ganancia ocasional o como renta ordinaria se determina entre la vendedora y la compañía el costo se determina entre el target y el activo directo en Colombia y curiosamente el precio de acuerdo con la reglamentación está referido no al target sino a los activos subyacentes en Colombia pasemos Pablo y vamos mirando el tema el primer análisis que surge y que me gustaría plantearles es un target que solamente vendiera las sociedades por ahora no hagamos no hagamos mención del inmueble y de los derechos en el patrimonio autónomo una de las sociedades con valor positivo como se ve en el ejemplo una segunda con valor negativo pues naturalmente el target vale 90 pero individualmente este activo pues tiene un valor positivo cero y este activo tiene un valor cien y entonces el primer planteamiento asumiendo que el costo fiscal de cada una de las sociedades fuera 50 el costo que tiene el target en sociedades uno entendería que el costo es 100 el precio del target es 90 el valor comercial de la sociedad uno es positivo igual a 100 y yo debería determinar si puedo adicionar los costos o si tengo que liquidar de manera separada ver ustedes claramente cuál sería entonces el efecto o los efectos que podrían surgir dependiendo de cómo se calcule el precio naturalmente la norma el reglamentario cuando ustedes lo revisan y van al al criterio de valor y de precio de enajenación se entiende que el precio de venta de los bienes será el valor comercial del activo subyacente es decir la referencia al precio y al valor está en el valor comercial del activo subyacente naturalmente puede ocurrir que el valor del target y el valor del activo subyacente no coinciden y entonces aquí la norma nos hace referencia a que el precio se determina por el activo subyacente pasemos Pablo al siguiente miramos ahora el el referencial de valor también lo hace la norma entendiendo que aplican los criterios del artículo 90 es decir y ahí naturalmente valdría la pena profundizar si cuando la norma el reglamentario dice que el valor es el valor comercial del activo subyacente en los términos del artículo 90 debería uno entender que ese valor comercial también debe tener en cuenta los precios mínimos fiscales individualizables por activo por ejemplo en el caso de inmuebles el valor del avalúo catastrófico y todo pareciera indicar que eso es lo que la norma está haciendo referencia cuando dice que se debe tener en cuenta el valor comercial del activo subyacente y considerar el artículo 90 y aplicar fíjense aquí uno entendería haciendo un análisis rápido que el valor comercial de esta operación en lo que tiene que ver con sociedades pues sería 90 pero naturalmente si tengo que hacer liquidaciones individuales pues sería 100 en lo que tiene que ver con el valor financiero de los derechos fiduciarios el valor comercial sería 100 y en lo que tiene que ver con el inmueble el valor comercial es 50 pero el precio mínimo fiscal inamovible en este caso es 70 entonces todo parecería indicar que si yo aplico el artículo 90 plenamente pues tendría que tener en cuenta valoraciones y precios mínimos y luego también deberíamos evaluar si entendiendo el valor comercial a nivel del target puedo modularlo en el 15% cada uno o no lo puedo modular el reglamentario está referido básicamente a una disposición que tiene un referente a valor comercial particularmente dice el precio de venta de los bienes será el valor comercial del activo subyacente según ahí estoy leyendo textualmente lo establecido en el artículo 90 del estatuto tribunal parecería que debo asignar valores individualizados Pablo pasemos a costos y luego eventualmente nos devolvemos fíjense ustedes que en el tema del costo entonces tengo que tomar la decisión si puedo consolidar los dos costos de las sociedades o no en el derecho fiduciario no tendría ningún problema el costo es claro pero en el caso del inmueble tendría que ver si estoy tomando el precio mínimo que es el 100% del avalúo catastral si puedo tomar como costo en la enajenación indirecta del avalúo catastral neto de depreciación es como un referente la conclusión que hacíamos en el panel con los panelistas es que la declaración debería ser una no necesariamente cuatro pero debería hacerse haciendo el cálculo sobre cada activo subyacente de manera independiente absolutamente discutible naturalmente pero esa fue nuestra conclusión inicial para fines del análisis y en lo que tiene que ver con el valor si quieres pasa a la siguiente Pablo no devuélvete por favor aquí aquí tenemos vamos a asumir que de los 100 de valor de esta compañía Colombia 1 que tiene filiales en el exterior y antes de la discusión por supuesto de aplicación del régimen andino en general pensando que sean activos del exterior la conclusión a la que nosotros hemos llegado es que aunque la norma habla de activos ubicados en Colombia uno debería entender que al momento de determinar el valor comercial o el precio de la sociedad colombiana no solamente debe entender los activos físicos y territorialmente ubicados en Colombia sino los derechos contabilizados y jurídicamente localizados en una sociedad colombiana es decir el de sus filiales en el exterior también lo cual naturalmente puede conducir a duplicaciones tributarias porque es bastante común que por ejemplo otros países tengan sus propias normas de ventas indirectas y entonces se genere una discusión en relación con los créditos tributarios con el lugar real en el que se debería grabar esa operación pero en principio visto desde la perspectiva de la reglamentación esa es la situación hay en materia de costos dos factores que quisiera destacar el primero es el de la proporcionalidad en el costo que naturalmente si se vende un porcentaje del costo se tiene que hacer una doble proporción sobre este costo fiscal que tiene que ver con la proporción del activo enajenado y la proporción que ese activo enajenado tiene en el activo subyacero esa proporcionalidad del costo hay que aplicar y en lo que tiene que ver con sucursales si llama la atención como ustedes seguramente deben haber visto llama la atención el hecho de que en el caso de sucursales el costo debería haberse reducido por el valor de la depreciación fiscal o de la amortización fiscal acumulada esa es una mención también de 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 las disposiciones aplicables que creo que tenemos que tener en cuenta pasemos al siguiente surge entonces una situación en la cual se entendería según lo que hemos hablado que el adquiriente dos tomando valores comerciales pues tendrá un nuevo costo de doscientos cuarenta que es el precio que paga valor de mercado entendiendo lo que está comprando a valor comercial de los activos subyacentes y ese costo se le respeta es decir que para el adquiriente dos la norma determina que su costo si llegara a hacer una nueva venta indirecta sería de doscientos cuarenta pero si como suele ocurrir el comprador quisiera adquirir directamente los activos la misma el mismo reglamentario determina que al adquiriente dos no se le respeta el incremento de costo en el evento en el que se venda el activo directo sino solo si se vende indirectamente en el exterior siguiente aquí claramente se ve que en el ejemplo que nosotros estaríamos estaríamos pensando si por ejemplo esta compañía que vale cien que es colombia uno vendiera fuera vendida entendiendo que de los cien cuarenta y cinco están en ecuador y cuarenta y cinco están en perú el precio de cien debería entenderse asignable a el valor o precio de enajenación de ese activo enajenado indirectamente ese sería el planteamiento siguiente Pablo por favor bien aquí se ve el ejemplo que les comento si ustedes si ustedes pensaran en solo la sociedad uno se ve que tiene un valor de cien pero realmente el valor sustancial de ese activo está en el exterior nosotros pensamos que debe tomarse como referente el valor comercial total como les comentaba independientemente de que la mayor parte del valor esté ubicado en otras jurisdicciones yo creo que Andrés con ese así terminaría el planteamiento de asignación de precios y costos y ah bueno tal vez un tema que me parece interesante es si en el test del 20% para efectos de determinar si el 20% del valor de los activos del target están en Colombia debiéramos o no tomar los activos del exterior la respuesta que nosotros tenemos menos la la personal que yo tengo después de del análisis y la discusión es que si lo debería tomar es decir que para fin del test del 20% no solamente tomaría los activos territoriales colombianos sino los derechos que estén registrados como activos de una entidad colombiana pero que sean sociedades del exterior eso sería para arrancar el primero de los temas Juan Guillermo muchísimas gracias por la por la por la muy clara exposición aquí yo creo que hemos tocado temas supremamente interesantes el primero es cómo la norma está llevando a determinar el valor comercial del activo subyacente lo cual puede implicar una separación respecto al precio real que se está pagando por las acciones del target un caso en el que es muy dramático que conversábamos en el panel es pensemos que el target tiene una compañía en cracovia y una compañía en colombia y la compañía en cracovia está llena de pérdidas fiscales es un activo tóxico y la compañía en colombia tiene un valor comercial importante pues así le paguen muy poco al dueño del target porque le están pagando asumir ese activo tóxico llamémoslo de la compañía en cracovia pues para efectos colombianos habrá que ser una valoración comercial del activo eso yo creo que es un elemento supremamente importante y a lo otro estamos llegando si es yo creo que ese es el punto con el que me parecía muy importante que se quedaran que nos quedáramos todos la necesidad de hacer asignaciones costos fiscales y valores con base en el activo subyacente y la otra conclusión que yo creo que es bien importante es que la declaración de renta y las operaciones deben concentrarse en una declaración de renta que se genera por la operación me gustaría señalar o tal vez preguntarle también a Mónica y a Mauricio por supuesto Juan Guillermo si quieres comentar también ese tema del costo desde el principio del régimen les confieso que a mí me ha generado muchas dudas en cuanto a si es justo porque el tener que mirar el costo respecto del target hace que si por ejemplo hubo una respecto del activo subyacente hace que si por ejemplo hubo una transacción válida en la cual el comprador pagó una plata importante por el target porque ahí estaba comprando varios negocios y no se trata de ningún abuso pues pierda el costo fiscal al tener que determinarse respecto del activo subyacente y ahora el que el decreto ratifique que el costo fiscal derivado de la compra que está grabada se tiene es al momento que se haga una venta indirecta pero no cuando se haga una venta directa pues me parece que tiene un poco de problemas de justicia porque en un mundo globalizado donde hay estructuras digamos con bastantes bastantes capas y niveles se puede estar simplemente borrándole de un plumazo el costo fiscal que se ganó en una transacción totalmente válida ¿qué piensan Mauricio y Mónica sobre esta reflexión y sobre este tratamiento del costo que nos está trayendo el régimen? Bueno Andrés lo que tú mencionas es muy cierto es decir no parece tener suficiente justicia el que se desconozca como costo fiscal el valor que se hizo o el pago que se hizo en una previa adquisición pero más aún y yo creo que este tema de costo fiscal ha sido de bastante discusión desde la ley 1943 y desde los borradores de decreto que se emitieron en su momento y es que en esta redacción del decreto 1103 queda algo particular y es que la actualización del costo únicamente se da para posteriores ventas indirectas pero entonces no se hace la actualización a nivel del tenedor directo y eso nos puede llevar a situaciones de doble tributación en los casos en los que puedan haber reorganizaciones que impliquen operaciones subsecuentes en las que una sea una transferencia indirecta y otra sea una transferencia directa eso no parece estar muy en línea con el objetivo y tal vez en algún momento cuando se planteaban las discusiones sobre la necesidad de hacer actualización de costo fiscal tal vez uno sentiría que debería hacerse esa actualización a nivel de toda la cadena y no solamente en los niveles de ventas indirectas ¿no? Total total doctor Mauricio ¿cómo lo ve? A ver me parece que hay que tener en cuenta que este régimen está presumiendo que la estructura inicial es abusiva porque solamente reconoce la actualización del costo a partir de la segunda venta indirecta la primera venta indirecta me remite al costo de la propiedad del activo ubicado en Colombia y como ya se dijo ya lo dijo Juan Guillermo es perfectamente posible que la operación legítimamente se hubiera hecho y que el costo hubiera hubiera sido formado o adquirido en una compra digamos indirecta y eso no tiene nada de malo no es abusivo etcétera pero este régimen si asume que claramente la primera venta indirecta es hecha bajo una estructura abusiva y por eso no reconoce el verdadero costo que pueda tener el imaginante sobre toda la estructura que en mi opinión daría lugar a un examen de justicia de esa disposición que exige que la primera venta indirecta el costo sea el del activo subyacente colombiano la otra cosa que llama la atención es el tema de las referencias que la misma norma hace al artículo 90 a pesar de que el régimen es aplicable a operaciones o a transacciones entre partes vinculadas para efectos de la determinación de precio precios mínimos en el caso inmuebles acciones etcétera hay una referencia al artículo 90 curiosidades que pasa en una operación en una transferencia indirecta entre partes vinculadas me refiero al artículo 90 como expresa el efecto reglamentario o en general a la regulación interna colombiana y a la aplicación de normas sobre precios de transferencia a efectos de determinar los precios en una alternación indirecta que pueden perfectarse entre partes vinculadas que se determinarían no por el artículo 90 sino por el resultado de la prestación de la precios sobre precios de transferencia en general digamos hay que tener en cuenta que esta es una norma antiabuso pero es una norma antiabuso que presume que la estructura inicial y que la tenencia indirecta de activos sustentados en Colombia es abusiva y hay que castigarla y por eso la referencia al costo del activo sustentante y la referencia a la aplicación del artículo 90 en la determinación de los precios yo creo que eso puede ser objeto de un examen de pronto de constitucionalidad en esa parte de la disposición que no permite al primer enajenante indirecto deducir el costo que realmente ha en el cual realmente incluyó para la institución de esa estructura por ejemplo en el caso de sectores como el petrolero donde lo normal es que las compañías operen a través de sucursales el comprador compra es la sucursal perdón compra es la sociedad extranjera que tiene el establecimiento permanente en Colombia y eventualmente tendrá operaciones en otros países etcétera no lo sé pero aquí hay una primera venta de esa sociedad extranjera que operan en el negocio de oil and gas tienen que aplicarse impuestos de los activos colombianos y hace una referencia a la renta por recuperación de deducciones etcétera como si fuera digamos pecaminoso y abusivo hacer una operación de venta indirecta y sobre todo la primera operación de venta indirecta a partir de la expulsión del régimen que está absolutamente satanizada yo creo que esto puede dar lugar a un examen eventualmente de constitucionalidad de instituciones porque claramente entiendo que el propósito de la norma es evitar el abuso pero no todas las estructuras existentes en las cuales se defensa una propiedad indirectamente fueron objetos de abuso o fueron abusivas o fueron con propósito elusivos eso es muy importante tenerlo en cuenta digamos para para estos de la más si yo lo veo yo lo veo igual desde el comienzo me parece que que en un impuesto que debe grabar la riqueza un desconocimiento automático una presunción que obligue a perder el costo fiscal en muchos casos sin darle por lo menos la oportunidad al contribuyente que muestre que en una transacción legítima pues adquirió por un valor sustancial las acciones del target tiene sin duda un problema a mi juicio de constitucionalidad y tal vez lo otro que diría para complementar lo que acabamos de discutir es yo creo que en la práctica todos estamos viendo situaciones de ventas indirectas que no tienen que ver con transacciones o con operaciones que se hicieron pensando en hacer una venta indirecta para escapar de impuestos colombianos no pues porque son estructuras complejas a varios niveles con varias subsidiarias entonces esa satanización tan objetiva digamos puede ser problemática tal vez para cerrar la la sección Juan Guillermo sobre el tema que acaba de mencionar Mauricio vería uno un tema muy claramente por ejemplo cuando el activo subyacente según el artículo 90 en su determinación del valor comercial permite la norma alejarse en un 15% pero si se aplica precios de transferencia pues dado el tipo de activo entonces la norma la norma del artículo 90 permitirá alejarse en un 15% pero aplicando precios de transferencia pues el resultado sería diferente ¿cómo ves esa interacción precios de transferencia artículo 90 cuando como lo decía Mauricio hay una mención expresa al artículo 90 ¿será que uno puede decir que es más especial y no tengo una posición clara al respecto simplemente para preguntarte cómo lo ves ¿será que uno puede decir que es más especial la mención al artículo 90 que la mención a que las transacciones entrevinculadas debe hacerse bajo el régimen de precios de transferencia o será que es más especial la otra regla o cómo cómo logra uno armonizar esto ¿cómo lo ves Juan Miguel? Es muy muy interesante Andrés el tema yo lo vería de la siguiente forma a mí me parece que la especialidad en relación con el tratamiento no no necesariamente significa que por ejemplo si uno está dentro del régimen de ventas indirectas tenga que entender que es ese régimen exclusivamente el que aplica a una operación entrevinculados entonces uno entendería que el régimen general de ventas indirectas que es el que aplica a esa operación para efectos de captura del ingreso y del tributo en Colombia debería entender que hay una circunstancia operacional que hace que otro régimen también también aplique porque en este caso lo que estaría diciendo es aplica el régimen llamémoslo de precios de transferencia para operaciones entre no vinculados lo cual no quiere decir que el régimen de precios de transferencia que aplica para operaciones entrevinculados quede excluido del régimen de ventas indirectas yo diría que el régimen de ventas indirectas es la sombrilla que cubre una determinación de valores mínimos o de valores determinables en función del no venta en operaciones entre no vinculados y en función del régimen de precios de transferencia en operaciones entrevinculados Muchas gracias Juan Guillermo bueno Pablo si me ayudas con la siguiente el siguiente slide aquí vamos a hablar y pasamos a una segunda sección sobre transferencias indirectas y acuerdos para estar al lado de la imposición entonces vamos a tratar los siguientes temas residencia del enajenante de residencia de las sociedades es decir para aplicar un tratado yo necesito que haya un residente pero que pasa cuando la sociedad que se está enajenando es residente en un país con el cual tenemos convenio para evitar la doble imposición ¿cómo se lee eso? tanto desde el punto de vista de los convenios como desde el punto de vista de la norma doméstica ¿qué pasa con ciertas enajenaciones que son complejas desde una perspectiva doméstica y de tratados como las liquidaciones o las fusiones? luego vamos a ver algunas diferencias que yo creo que tienen que ser bien interesantes para la audiencia sobre los convenios para evitar la doble imposición nos vamos a centrar mucho en Suiza y en España que tal vez me atrevería a decir son los convenios respecto de los cuales se ha generado una mayor inversión en Colombia y vamos a hablar de un tema que siempre lo deja uno muy sorprendido cuando lo examina que es la aplicación de la decisión 578 en este contexto entonces Mónica por favor bueno muchas gracias Andrés bueno cuando uno analiza el régimen de transferencias indirectas desde la perspectiva de los convenios de doble imposición se encuentra con algo muy particular y es que el decreto 1103 hizo una referencia expresa a cómo debería entenderse esa interacción y señaló que cuando el enajenante indirecto sea residente de un país con el que Colombia tenga en vigor un convenio para evitar la doble imposición prima lo establecido en el convenio entonces cuando uno se encuentra con una disposición como estas pues uno se pregunta por qué era necesaria una aclaración en el decreto reglamentario si en todo caso las conclusiones o la definición para aplicar el convenio de doble imposición debe observarse a la luz de las reglas generales de interpretación y de aplicación de los convenios más allá de lo que pueda decir el mismo decreto y cuando uno analiza y empieza a ver situaciones o diferentes tipos de operaciones que se puedan dar en la práctica que se consideren una transferencia indirecta efectivamente empieza a identificar ciertas complejidades y una de esas complejidades está en relación con en qué eslabón dentro de toda la cadena accionaria que pueda tener un grupo que esté involucrado en una operación de transferencia indirecta en qué eslabón debe estar ubicado el CDI para que se pueda entender que este CDI aplica y un segundo elemento como una vez se ha identificado que ese convenio aplica cómo debe aplicarse para potencialmente restringir el gravamen que está pretendiendo aplicar Colombia si te parece Pablo por favor avancemos al siguiente slide y vamos a iniciar tal vez un poco con el primero de los temas que acabo de mencionar y es cuál debe entenderse la persona cubierta por un convenio de doble imposición en una operación de transferencias indirectas y este gráfico lo vamos a utilizar para ejemplificar diferentes situaciones que se pueden dar a partir de diferentes transacciones que se pueden dar y que caen dentro del régimen de transferencias indirectas entonces lo vamos a analizar un poquito como por pedazos y para empezar vamos a partir de una transacción que es como la más básica la más clásica de transferencias indirectas y dentro de este gráfico lo vamos a centrar en qué ocurre en la venta de las acciones de C que es una entidad ubicada en Panamá que tiene un activo subyacente colombiano por parte de B que es una entidad ubicada en un país con el que Colombia tiene un convenio para evitar la doble imposición si uno se remite a lo que menciona el decreto lo que mencionábamos hace un momento pues en este caso el enajenante indirecto está en un país con convenio y en esa medida uno debería decir que el convenio entre Colombia y España aplica sin importar que en la mitad haya una entidad ubicada en un tercer país y esto es así como lo decíamos antes no solamente por lo que dice el decreto sino porque así funciona la regla general de interpretación y de aplicación de los convenios de doble imposición y es que para saber si hay o no acceso al convenio se mira quién es el receptor del ingreso y en este caso el receptor del ingreso es y el que se está pretendiendo grabar en Colombia es el enajenante indirecto es decir B entonces pensemos que esta situación pues no debería tener ninguna discusión movámonos ahora a una segunda discusión o a un segundo caso y es qué ocurre en la venta de las acciones de EFE EFE siendo una entidad ubicada en un país con convenio España en este caso por parte de E y E no es un país con el que Colombia cuente con un convenio para evitar la doble imposición si uno siguiera como la lógica y la reflexión que hicimos hace un momento en el caso anterior pues uno diría en este caso el enajenante indirecto está en un país sin convenio y por tanto esa entidad o ese residente de Panamá no podría reclamar los beneficios de un convenio aunque indirectamente o más bien aunque su inversión la tenga a través de un país con convenio sin embargo esto no parece resultar como tan lógico y tan sensato si como lo mencionábamos en la sección anterior y lo mencionaba mucho Juan Guillermo y Mauricio el origen de la regla de transferencias indirectas tiene un componente antiabuso y si lo que se buscaba es que no se hicieran transferencias indirectas sin gravamen que de otra forma se generaría si se hiciera una transferencia directa pues si uno analiza un caso como estos pues le queda la gran duda de si yo hiciera la transferencia directa posiblemente sí podría lograr la protección de un convenio y aquí tal vez cobra especial importancia la forma en la que está redactada la norma doméstica y fijémonos que la norma doméstica parte de una ficción y es suponer que la transacción indirecta se graba de la misma forma en la que se grabaría si la transacción se hiciera de manera directa entonces si uno analizara la norma doméstica de esa manera y lo discutíamos muy ampliamente dentro del panel sentimos que podrían existir elementos para decir que por aplicación de la norma doméstica podría llegarse a una interpretación según la cual en este caso sí deba considerarse el convenio con España para decir que ese convenio podría tener algún cierto tipo de consideración para que la operación termine no grabada no entendiendo que es titular de los derechos de ese convenio que confiere en ese convenio pero sí bajo la asimilación o bajo la ficción que establece la norma doméstica de gravamen bajo las condiciones de una transferencia directa digamos que estos son como los dos casos como más típicos de transferencias en los que claramente está identificado quién es el enajenante pero como lo señalaba Andrés en algunos casos no es tan claro quién debe entenderse como enajenante y movámonos entonces al tercer ejemplo que queríamos discutir acá y es qué ocurre en los casos de liquidaciones qué ocurre cuando esa transferencia indirecta se da no con ocasión de una venta tradicional sino que se da con ocasión de otro tipo de operación como una liquidación y en este caso pensemos qué ocurriría por ejemplo si existe o si se da una liquidación de B siendo B una entidad ubicada en un país con convenio pero cuyo accionista A no está en un país con convenio aquí generalmente se han dado o se presentan ciertas dudas para saber quién es el enajenante algunos pueden pensar que el enajenante es A entendiendo que es el accionista el que decide la liquidación y el que decide la transferencia y que además B por ejemplo deja de existir con ocasión de la liquidación también debe tenerse en cuenta por ejemplo que en el pasado la DIAN emitió algunos pronunciamientos por supuesto no en el contexto de las transferencias indirectas porque en ese momento no se daban pero sí cuando se daba por ejemplo la liquidación de un tenedor directo de un activo colombiano y en ese momento el análisis que se hacía por parte de la autoridad era cuando ocurre una liquidación esa entidad que se liquida no experimenta ningún beneficio y por tanto cualquier efecto tributario debe entenderse a nivel del accionista que es el que en realidad está recibiendo cualquier beneficio que resulta de esa liquidación tal vez ese caso de ventas o más bien de liquidaciones de un tenedor directo en Colombia no sea como la mejor aproximación para abordar este caso y uno podría llegar a una interpretación diferente en la que se entienda como entidad enajenante la entidad liquidada en este caso en este caso B y los argumentos con los que uno podría justificar esto es que en realidad el accionista no está transmitiendo nada el accionista está recibiendo lo que ve la entrega con ocasión de la liquidación y dentro de eso que ve la entrega con ocasión de la liquidación se encuentran las acciones de una entidad intermedia que es Panamá la entidad C entonces si bien es con ocasión de la liquidación y si bien corresponde a un tipo de reembolso de capital o de remanente parecería que sí hay elementos para decir que acá la entidad que se está liquidando es B y que si uno tuviera que decidir si aplica o no el convenio que existe entre Colombia y España uno debería entender que sí aplica en este caso particular asimismo pues existen otro tipo de transacciones que también generan la dificultad de entender quién es el enajenante y el otro caso que queríamos traer acá dentro del panel es el caso de la fusión ¿qué ocurre si existe una fusión en la que B absorbe AE cuando existe una fusión siempre ha surgido como la inquietud y no solamente a partir de la regla de transferencias indirectas sino del mismo régimen de reorganizaciones que sujetó a gravamen en ciertos casos este tipo de operaciones y la duda surge porque si nos damos cuenta cuando B absorbe AE E está incorporando en el patrimonio de B las acciones de F y a partir de eso uno podría considerar que la enajenante es E en esta operación es decir que los enajenantes se evalúan a nivel de las entidades que se están integrando esto tendría un poco sustento en la redacción del régimen de reorganizaciones que establece la norma colombiana cuando uno mira el artículo 319 en las secciones que se refieren a fusión califica como enajenantes a las entidades absorbidas y califica como adquirentes a las sociedades absorbentes pero por otro lado uno podría pensar que en los casos de fusión en realidad el enajenante está a nivel de los accionistas porque es a nivel de los accionistas que se da un intercambio de acciones que soportan esa fusión o alguien podría pensar incluso que se da a nivel tanto de entidades como de accionistas y nuevamente remitiéndonos un poco al artículo 319 raya 6 el 319 raya 6 cuando establece los requisitos o las condiciones para que la fusión sea no grabada parece dar elementos para que exista neutralidad tanto a nivel de las entidades que participan en la fusión como a nivel de los accionistas como si quisiera cubrir cualquier tipo de situación si uno llegara a esa conclusión lo que sí es cierto a ver primero yo siento que uno debería poder definir quién es el enajenante bien sea entidades fusionadas o accionistas pero si uno llegara incluso a esa interpretación en la que las dos podrían ser enajenantes o que se pudieran tener dos enajenantes dentro de una transacción pues lo que sí es claro es que no podría existir un doble gravamen es decir si existieran dos niveles de tributación lo más lógico sería que por lo menos para alguno de esos niveles se permitiera la actualización del costo es decir que yo primero mirara y declarara o determinara el impuesto a nivel de entidades participantes pero ese costo actualizado lo tome el accionista si es que se llegara a entender que a nivel de accionistas también hay un enajenante el problema que surge de esta interpretación es que ¿a quién miro primero? porque seguramente si yo miro primero a las entidades participantes es posible que quede cubierta por un convenio pero si lo miro a nivel de los accionistas no o al revés y entonces la duda que surge es ¿cuál de las dos voy a tener que mirar primero para saber si en la primera transacción hay gravamen o no y quién es el que toma el costo actualizado? y estos son solamente dos de los ejemplos que quisimos traer acá pero muy seguramente esta misma discusión se genera en relación con otro tipo de operaciones que se entiende que caen dentro del régimen de transferencias indirectas y en los que no resulta como tan claro identificar quién es el enajenante y a qué nivel debería darse el convenio de doble imposición para que se entienda una protección si te parece Pablo sigamos con con el siguiente slide y en este siguiente slide ya hemos querido abordar la segunda problemática y es una vez se ha identificado que un convenio aplica para potencialmente restringir la tributación colombiana la pregunta es ¿cómo aplica? y acá como lo mencionaba Andrés pues la respuesta a esa pregunta siempre va a estar dada dependiendo de la redacción del convenio particular al que nos estemos enfrentando hemos seleccionado dos además de por ser dos países con los que se tienen unas relaciones de inversión importantes como lo señalaba Andrés también por sus diferencias en la redacción y en las implicaciones que pueden tener estos convenios uno es el convenio con España el otro el convenio con Suiza y el otro pues la decisión 578 que el mismo decreto reglamentario aclara que también prima sobre la normativa doméstica entonces cuando miramos el caso de España la redacción del convenio con España establece que Colombia puede grabar si las acciones que se enajenan derivan su valor de bienes inmuebles ubicados en Colombia en más de un 50% directa o indirectamente entonces fijémonos que ese convenio con España casi que permite que Colombia someta imposición cualquier transacción de venta indirecta porque permite el gravamen sobre la transferencia de cualquier tipo de acción no importa que esa acción esté en Colombia o que esté en el exterior es decir que si en este caso que tenemos en el gráfico las acciones de la compañía B derivan su valor en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en Colombia de manera directa o indirecta es decir si la misma B tiene el inmueble directamente o si de pronto lo tiene a través de Colombia de la entidad colombiana o si de pronto lo tiene a través de cualquier otra entidad intermedia el convenio con España permitiría el gravamen pero diferente es la situación en el caso de Suiza Suiza tiene una redacción que es muy particular y que para el caso de acciones establece que Colombia solo puede establecer el gravamen o solamente puede someter en posición aquellos casos de ventas de acciones de entidades colombianas y que además cumplan ese requisito de derivar su valor en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en Colombia este convenio con Suiza ha tenido una desviación importante frente a lo que establece el modelo de convenio OCDE el convenio con España sigue exactamente el modelo OCDE este de Suiza tiene una variación y esa variación debería entenderse intencional para concluir que en estos casos de enajenaciones indirectas Colombia no podría someter a gravamen la transacción el tema de la CAN en este caso el tema de Perú trae unas complicaciones un poco mayores y es que cuando uno analiza la decisión 578 la decisión 578 regula las ganancias de capital en su artículo 12 y cuando hace esa regulación lo que establece es que en la venta de acciones el gravamen se da en el país miembro en el cual se hayan emitido las acciones pero si uno se da cuenta pues acá las acciones no se están emitiendo en ningún país miembro las acciones se están emitiendo en Panamá y entonces acá uno puede interpretar como varias cosas uno puede decir bueno la transacción en realidad si está implicando una venta de acciones emitidas en un país miembro que es Colombia es una venta indirecta pero al fin de cuentas es una venta entonces bajo decisión 578 Colombia podría agravar si uno le da ese sentido amplio al término venta pero uno también podría pensar claro pero es que este sentido amplio ¿por qué le tengo que dar ese sentido amplio? ese sentido o esa interpretación de la palabra venta dentro de la decisión 578 debe ser restringida a la entidad que es objeto de enajenación de manera directa y si eso es así pues uno diría como las acciones no están emitidas en ningún país miembro pues Colombia no tiene potestad para agravar en este caso o uno podría decir bueno pero es que el hecho de que las acciones no estén emitidas en un país miembro hace que yo ni siquiera pueda aplicar ese artículo 12 y si no puedo aplicar ese artículo 12 entonces tendré que acudir a las reglas generales que establece la decisión 578 y bajo esas reglas generales en este caso el artículo 3 uno diría las rentas o más bien la decisión 578 permite que las rentas se graben en el país de la fuente y si uno lo analiza desde un punto de vista económico la fuente sí parecería ser Colombia en este caso la fuente entendida como aquel sitio o más bien aquel título aquel activo que es susceptible de generar una renta de generar una riqueza como lo ha entendido el tribunal andino entonces si uno lo mira desde esa perspectiva podría concluir que en este caso sí podría entenderse desde un punto de vista económico que hay fuente en Colombia que Colombia podría someter a gravamen una operación como esta pero como vemos acá a partir de la decisión 578 pueden surgir diferentes interpretaciones y tal vez la gran dificultad como en muchos otros casos de aplicación de la decisión es cómo logramos poner de acuerdo a los países miembro para saber que lo que se graba en un país no se puede grabar en el otro porque si aceptamos que hay renta en Colombia lo más lógico sería que Colombia que Perú más bien aceptara que esa renta que se graba en Colombia debería estar exonerada en ese país y por supuesto lo mismo aplicaría si la situación fuera inversa si Colombia fuera la que estuviera enajenando y las acciones que se estuvieran enajenando fueran indirectamente poseídas en Perú Colombia debería entonces aceptar que esas acciones o más bien que esa transferencia tiene su fuente en Perú y por tanto debería considerarlo exonerado para el residente o para el domiciliado en Colombia ese es un poco Andrés y todos lo que queríamos compartirles en relación con estos temas de convenios de doble imposición mil gracias Mónica por la muy clara exposición te quisiera hacer una pregunta y después quisiera hacerle también una pregunta a Juan Guillermo y a Mauricio a ti yo creo que la complejidad que estás señalando respecto de cierto tipo de enajenaciones es una complejidad que tiene que ver con el diseño también del impuesto en Colombia tiene que ver casos en los cuales un país grava no necesariamente a quien recibe un precio por transferir alguien algo o a quien está transfiriendo algo por ejemplo en virtud de una donación o en virtud de una liquidación sino a quien recibe el bien cierto entonces y eso establece la complejidad propia del caso de las liquidaciones que la lectura digamos de las liquidaciones en un contexto de convenio para evitar la doble imposición más allá de ventas indirectas o no siempre siempre ha generado cierta complejidad dicho eso pues uno diría a ver si el convenio siempre aplica y si para Colombia quien recibe el activo está grabado en virtud de una enajenación de una liquidación entonces la pregunta sería si esa afirmación que yo hago que no necesariamente tienes que compartir pero tal vez yo lo veo así pero si eso fuera así ¿qué artículo del modelo DOC le aplicaría? el artículo de ganancias ocasionales otra norma y te confieso que he logrado encontrar algunos libros o artículos sobre este tema y he encontrado posiciones que dicen que en esos casos es decir cuando el impuesto se paga a nivel de quien recibe el activo o se graba hay que dicen no pues tiene que aplicar el artículo 13 y otras personas otras interpretaciones son no hay que aplicar el artículo 21 y el artículo 21 de otras rentas normalmente es similar salvo que sea una norma que venga del modelo de la ONU y ahí el tema se vuelve supremamente complicado entonces que es el caso de varios de los convenios que hemos suscrito nosotros entonces la pregunta para ti sería pues ¿cómo ves esa caracterización? sería ¿por qué norma se iría a uno en el convenio que es bien relevante para el tema de ventas indirectas y tal vez para Mauricio y Juan Guillermo muy breve la respuesta porque tal vez excede el tema del panel pero me gustaría mucho oírlos en el sentido de qué opinan en una fusión grabada pues quién es el enajenante y quién es el que debe estar grabado si la sociedad o los accionistas el tema que Mónica estaba mencionando entonces esas serían como las preguntas para ustedes Mónica si sigues tú y después pasamos a Juan Guillermo vale perfecto yo creo que yo creo que tu pregunta es bien relevante porque acá analizamos el caso de una liquidación y en el caso de una liquidación a uno le quedan sus dudas en cuanto a a quién puede entenderse como como la entidad que se pretenda grabar o quién se puede entender como enajenante pero hay otras normas y como lo señalabas que en Colombia graban no al que está transfiriendo sino al que está recibiendo como en el caso de las donaciones entonces uno se pregunta y uno se da cuenta que parecería que existe como cierto cierta descoordinación dentro del régimen de ventas indirectas que sí claramente está estableciendo como sujeto pasivo al enajenante y entonces uno diría en esos casos en realidad que está aplicando al enajenante o debería yo en todo caso remitirme a las reglas generales del gravamen y decir que el que recibe en los casos por ejemplo de donaciones sería el que debería entenderse como sujeto pasivo yo creo que el régimen de ventas indirectas es bastante claro al señalar que es el enajenante y yo creo que ese debería ser el que en todos los casos se mire frente a frente a la aplicación de un convenio de doble imposición pero si uno se fuera a o adoptara la la otra posición alterna pues que también tiene sus elementos y que es en realidad quien se está enriqueciendo es el que está recibiendo por ejemplo en el caso de una donación y alineando eso con las normas que aplican en las donaciones que es el que recibe la donación el que se somete a imposición pues yo creería que ahí sí el análisis frente a los convenios cambia y cambia porque justamente dentro de las reglas generales de aplicación de los convenios lo que se evalúa es quién es el que está recibiendo el ingreso el receptor del ingreso es el que tiene la entrada al convenio y en ese sentido si uno se parara dentro de esas reglas especiales que establecen que el gravamen está en cabeza de quien recibe a quien se le está transfiriendo el activo pues debería ser a esa persona a la que yo siento que se debería evaluar de cara al convenio y ahí ya no estaríamos hablando de artículo 13 sino como tú lo señalas tal vez otra disposición dentro de las que una alternativa podría ser el de otras rentas en mi opinión totalmente de acuerdo en la relevancia de la expresión enajenante para el régimen de ventas indirectas y en el caso digamos de liquidaciones en general que aproveché para ver tu posición en eso incluso excediendo el régimen de ventas indirectas si tal vez el tema no sería pienso por artículo 13 sino por pienso que por otras rentas o por el 7 pero bueno Juan Guillermo y Mauricio sobre esa sobre ese tema que excede el panel lo confieso o de pronto no ¿qué piensan ustedes en una fusión grabada? ¿quién es el enajenante? ¿el accionista? ¿la sociedad? ¿los dos? no necesariamente tiene que ser una respuesta muy 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 larga como prefieran pero me gustaría ver ese punto que nos trae Mónica ¿cómo lo ven? adelante Mauricio adelante Juan Guillermo primero la edad no funcionó Mauricio no funcionó la cortesía yo yo Andrés desde el punto de vista del enajenante he pensado que los requisitos de neutralidad y la consecuencia en en las reorganizaciones del tratamiento de venta están asociados a los accionistas la neutralidad intersocietaria está relacionada al cumplimiento formal y al mantenimiento de cierta caracterización en lo que tiene que ver con los activos entonces en esa pregunta concreta yo diría que el enajenante en una reorganización debería entenderse el accionista o los accionistas y un comentario Pablo si quieres devolverte al anterior siguiendo lo que planteaba Mónica quería hacer un muy breve comentario yo yo tengo la inclinación a pensar que tal y como aplica en materia de convenios la sustancialidad para efectos negativos o llamémoslo para efectos de exigirle al contribuyente el cumplimiento pleno de los criterios de sustancia a mí me parece que el mismo criterio debería aplicarse en beneficio del contribuyente por ejemplo en el caso que planteaba Mónica que me parece que es muy claro donde de español está enajenando a indirectamente un activo colombiano a través de a través perdón el panameño está enajenando un activo colombiano a través de la venta indirecta de España yo y estoy viendo cierta tendencia internacional en ese sentido a pensar que si ese intermedio es una típica compañía conduit ese concepto enajenante debería entenderse sustancialmente en cabeza del que es realmente el beneficiario es decir me atrevería a plantear la discusión de que en ese caso particular el concepto de enajenante debería tener un perfil de sustancialidad y es quién es realmente el enajenante a la luz de este convenio para bien o para mal porque si si fuera al revés seguramente la autoridad diría está utilizando abusivamente España pero cuando la sustancia es que el último beneficiario es España yo creería que ese convenio debería aplicarse sé que es un tema ampliamente discutible pero como hacía referencia al enajenante me pareció importante mencionar el enajenante formal y el enajenante sustancial a ver si uno mira las fusiones con la óptica de la de la regulación colombiana en efecto llega a la a la a la conclusión que estaba exponiendo Juan Guillermo en el sentido de que el enajenante tenían los accionistas de la sociedad absorbida digamos eso es aplicando la regla específicamente de cómo se miraría una fusión para la regulación colombiana pero como el propio régimen de enajenaciones indirectas me remite al artículo 319 rayado que es que se requiere a la enajenación de activos ubicados en Colombia como consecuencia de una fusión o una fusión de sociedades extranjeras yo diría que la aplicación del régimen de enajenaciones indirectas tendría que tratar como enajenante es a a la sociedad absorbida digamos a la sociedad que en virtud de la fusión transfiere ese activo que está ubicado en Colombia como ven el tema no es fácil pero repito si uno mira esa fusión que ocurre en el exterior con la óptica de la relación colombiana y que se imaginan que son los accionistas de la sociedad porque en Colombia hay una neutralidad en relación con las sociedades internacionales en una fusión pero si la norma me dice oiga pero cuando haya fusiones entre sociedades extranjeras que impliquen una enajenación indirecta de un activo en Colombia vaya al 319-8 el 319-8 lo que está mirando es quien está transcribiendo el activo que está ubicado en Colombia y en ese caso pues uno diría el enajenante entonces es la sociedad absorbida que es la que está transcribiendo al absorbente o al sobreviviente el activo que está ubicado en Colombia creo que esa podría ser una una respuesta a mí me gustaría hacer referencia a dos cosas que mencionó Mónica que son el tema en este caso de una sociedad panameña que vende acciones de una sociedad española entonces hay una enajenación indirecta de acciones de una sociedad colombiana y con las reglas que tenemos hoy en día pues esa operación está sujeta a impuesto en Colombia y entonces llega uno a la conclusión de que en la aplicación de una norma antiabuso estoy grabando una operación que si se hubiera hecho directamente no habría estado grabando por la aplicación del tratado entonces el tema es bien particular porque la solución implicaría darle aplicación del tratado a una enajenación hecha por alguien que no es residente en el estado con el cual se celebró ese convenio y entonces pero esa es una solución que en mi opinión es perfectamente válida que aplique o use la legislación interna la legislación interna podría decir oiga si la en directa no hubiera estado grabada por la aplicación de un convenio pues no se aplica el régimen de las naciones en interna que es lo que yo creo que debería ocurrir acá el otro es otra vez el caso de las liquidaciones y las liquidaciones y digamos yo coincido con la posición que expuso Mónica pero recuerdo que hay unos conceptos de la DIAN para el caso de liquidaciones de sociedades extranjeras en donde se transferían activos ubicados en Colombia en esas liquidaciones en esas distribuciones o asignaciones de permanente de liquidación y la DIAN lo quiso para aplicar extraterritorialmente la ley colombiana y dijo que el contribuyente en ese caso es quien recibía el activo y además decía que por la diferencia entre el costo que esa persona tuviera en la sociedad que se liquidaba y el valor por el cual estaba recibiendo ese activo entonces probablemente aquí hay que revaluar ese concepto hay que revisar o la DIAN debería revisar ese concepto pues porque aquí llegamos a la conclusión de algo que existe en España que es lo que se llama el impuesto del muerto la sociedad que es sentida es el imaginante y es quien debería pagar el impuesto en ese caso porque es la que transfiere la propiedad indirectamente sobre activos subyacentes colombianos eso era tal vez lo que quería mencionar en relación con los temas tratados por Món Gracias mil gracias mil gracias Mauricio mil gracias pasemos si quieren a la tercera sección de nuestro panel de ventas indirectas Pablo si me ayudas una más por favor una más y vamos a hablar pues Pablo por favor a la siguiente vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo o los temas que vamos a tratar que ver con los casos en los cuales es a pesar de que se está transfiriendo un activo cuyo valor se refiere o que tiene digamos un activo colombiano pues entonces la norma las disposiciones sobre ventas indirectas creo que perdimos Andrés de acuerdo no sé si 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 puede arrancar Mauricio mientras regresa Andrés con con esa tercera parte Aló no sé si ya me están oyendo porque me fui por un momento Andrés ya oímos perfecto bueno mis disculpas no internet les decía que vamos a hablar ahora en esta que se están activos en extranjera con activos colombianos la norma querido que la operación no esté sujeta a el regreso indirecta vamos a hablar de la venta de acciones a través de bolsas de valores poco las que puede haber hecho el decreto al respecto vamos a hablar de casos en los cuales el valor del activo subyacente respecto del activo enajenado no tiene la suficiente relevancia según la norma para para estar grabado y luego vamos a entrar a un punto bien importante que es el tratamiento que tienen las fusiones y decisiones entre sociedades extranjeras y ahí pues hay una pregunta bien interesante en las cuales hay diferentes posiciones en la respecto a la cual hay diferentes posiciones en el banner que tienen que ver con si son dos test el de 119 raya 8 y también el del artículo 90 raya 3 o si esto es un evento de no sujeción sujeto a un test particular para que no bajo el red entonces doctor Mauricio por favor seguimos al siguiente slide por favor a ver el primer en respecto aquí a lo que nos vamos a referir es a la no sujeción a través de las naciones indirectas a pesar de que se den los supuestos para la aplicación del régimen pero vienen unas disposiciones que digamos enervan la aplicación de ese régimen el primero tiene que ver con las acciones inscritas en una bolsa de valores cuando las acciones que se enajenan directamente están inscritas en una bolsa de valores o se negocian en una bolsa de valores porque en realidad lo que lo que generó mucha incertidumbre es el artículo 90 raya 3 y esa incertidumbre vino a ser solucionada por el decreto reglamentario en mi opinión de una manera correcta lo que lo que dispone el artículo 90 raya 3 con una relación un poco vanguardista es que el régimen de las generaciones indirectas no se aplica dice la norma no se aplicará cuando las acciones o derechos que se enajen se encuentren inscritos en una bolsa de valores reconocidas por una autoridad gubernamental que cuente con un mercado secundario activo y cuando las acciones no estén concentradas en el mismo beneficio real en más de un 20% entonces la duda que se presentaba era y esas acciones que estaban inscritas en una bolsa de valores pertenecían a un mismo beneficio real en más de un 20% que pasaba cuando alguien que no tenía el 20% enajenaba esas acciones en la bolsa de valores que estamos viendo de Nueva York un vendedor de acciones que tiene el 10% capital de esa compañía cuyas acciones están inscritas en la bolsa pero hay un no vendedor que tenía un 40% esa redacción parecía dar a entender que en esos casos la la enajenación o la norma de enajenaciones indirectas se aplicaba porque las acciones estaban concentradas en un mismo beneficio real en más de un 20% como lo dice el parágrafo primero del artículo 93 el decreto reglamentario con buen sentido aclaró que lo lo que digamos tiene que estar concentrado en un mismo beneficio real son las acciones que en efecto se enajenan directamente dice la norma que cuando las acciones o derechos que se enajenen se encuentren inscritos en una bolsa de valores reconocida por una autoridad gubernamental que cuente con un mercado secundario activo y cuando las acciones de enajenación no estén concentradas en un mismo beneficio real que más del 20% entonces el tema es que el enajenante de esas acciones inscritas con la bolsa si es enajenante tiene más del 20% de esas acciones aplica el régimen de enajenación indígena si el enajenante tiene menos del 20% o no es parte de un mismo beneficio real que tenga más del 20% en ese caso no aplica el régimen de enajenación inscritas miremos el siguiente slide bueno bueno eh los otros dos supuestos en los cuales digamos no aplica el régimen es eh el caso de la sociedad que se enajena directamente el 20% del valor en libro y el 20% del valor comercial de los activos de esa sociedad eh no están ubicados en Colombia o por lo menos más del 20% del valor en libro de los activos ubicados en Colombia o esos activos ubicados en Colombia representan más del 20% del valor en libro y más del 20% del valor comercial de esos activos eh en ese caso el régimen de las actividades indirectas no aplica y luego la disposición se refiere a las fusiones o las fusiones y decisiones de sociedades extranjeras y lo que hace la norma el artículo 93 es después de se llevar en los parágrafos primero y segundo las exclusiones o las no oposiciones al régimen que recito son el caso de las activos en bolsa y el caso de los activos de la sociedad que tienen cuyos activos ubicados en Colombia representan menos del 20% del valor comercial de los activos de la sociedad luego dice la norma en el caso de fusiones y decisiones entre entidades extranjeras que involucren una imaginación indirecta se aplicarán las disposiciones del artículo 319 raya 8 de los estados de la sociedad si uno se va al artículo 319 raya 8 dice que las imaginaciones de activos ubicados en Colombia como consecuencia de una fusión de una sociedad extranjera no está sujeta a impuesto de renta en Colombia si el valor de esos activos el valor de los libros de esos activos teniendo en cuenta la matriz de las sociedades involucradas en la fusión de un sistema los estados tienen que ser consolidados de la entidad matriz que se fusionen de acuerdo con el estado financiero el valor de los activos ubicados en Colombia es menos del 20 o representa menos del 20% del valor total de los activos entonces no cabe duda de que no se cumple ese test del 20% ya de entrada uno se va a mirar el artículo del artículo 319 de 8 y hace el análisis de teniendo en cuenta la 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 controlante que consolida los estados financieros de esa matriz si el valor representa menos del 20% no se aplica menos del 20% no se aplica el régimen de la de la función indirecta la duda y la discusión entre nosotros surge o surgió cuando se aplica digamos cuando el valor de los aplicado ese test del 319 raya 8 el valor de sus activos representa más del 20% el valor de los activos ubicados en Colombia representa más del 20% del valor total de los activos del grupo de compañías etcétera artículo 319 raya en mi opinión hay una remisión al artículo 319 raya 8 y lo que me dice el 319 raya 8 es si eso ocurre la operación está lavada en Colombia debe entenderse que hay una en acción en un caso indirecta de un activo ubicado en Colombia y por lo tanto la operación estará sujeta a impuestos sobre la Junta en Colombia mis colegas de panel opinan algo diferente de hace un primer test de mirar este test que propone establece 319 raya 8 y entonces uno llega a la conclusión de que bajo esa norma esos activos ubicados en Colombia representan más del 20% del valor de los activos de esa matriz controlante que consolida entonces hay que hacer un segundo test que es el test que se aplica respecto de la sociedad cuyas acciones se están imaginando directamente y hay que mirar ahí el 20% del valor en libros y el 20% del valor comercial de los activos de esa sociedad cuyas acciones se están imaginando directamente y ahí puede ocurrir que esa sociedad ese segundo test no se cumpla y en ese caso entonces mis colegas sostienen que no hay lugar a aplicar el régimen de la norma no sé si los estoy traicionando con esta descripción pero voy a dejar que sean ustedes los que intervengan y me den un palo como lo hicieron durante la preparación muchas gracias doctor Mauricio Mónica y Juan Guillermo como como lo ven yo yo confieso que el doctor Mauricio me ha puesto a pensar pero sigo pensando que que son dos test sin embargo cuando uno va a las normas la interpretación de Mauricio no deja de molestarnos en el sentido de que de que resulta de hecho de que donde pusieron esa excepción podría llevarse como a que es un test único pero sigo pensando que que esas elementos de no sujeción y de no aplicación del artículo 90 raya 3 deben tenerse en cuenta la de concretamente creo que la que más nos interesa es la del 20% del valor del activo propiamente que se está subyacente respecto al valor de las acciones que se están transfiriendo sigo pensando que ese test también es necesario pero no es al moderador expresar mucho su opinión entonces Mónica y Juan Guillermo ¿cómo lo ven? sí pues bueno sí como tú lo dices el planteamiento que hace Mauricio efectivamente lo pone uno a pensar pero la verdad la forma en la que yo leo ese parágrafo del decreto reglamentario que remite al 319 raya 8 es que abre la posibilidad y precisa y lo que busca es aclarar que el régimen de ventas indirectas y el régimen de reorganizaciones es compatible y es compatible en el sentido de voy al 319 raya 8 determino si bajo 319 raya 8 estoy o no en una fusión o decisión internacional que sea grabada si no lo estoy ahí me quedo pero si es una fusión grabada a partir del 319 raya 8 lo que me dice el 319 raya 8 es aplique y grábelo de acuerdo con las disposiciones aplicables a la transferencia de activos y como esto se trata de una transferencia de activos pero solamente que de manera indirecta pues yo debería aplicar el régimen de transferencia de activos en su totalidad y esa integralidad del régimen de transferencia de activos incluye una serie de excepciones entonces en mi opinión esa remisión del decreto no está limitando para que solamente pueda tener una fusión no grabada a partir del 319 raya 8 sino como una opción más para tener una fusión internacional no grabada pero no me limita para que yo pueda aplicar las excepciones que son propias del régimen de ventas indirectas entonces concuerdo un poco contigo Andrés es que uno debería ver los dos test el de el 319 raya 8 y el de las excepciones bajo el régimen de indirectas además de las otras excepciones bajo el régimen de indirectas ¿no? De acuerdo doctor Juan Guillermo ¿cómo lo ves? Yo coincido yo coincido con esa aproximación que expresa Mónica y básicamente por la misma razón porque aunque el planteamiento de Mauricio es muy sólido en cuanto a que he hecho el test del 319 raya 8 como estructura reorganizativa y por tanto si pasa ese test en reorganizaciones se entiende grabada yo lo entiendo atado integralmente con el régimen aplicable a la venta indirecta y por tanto está grabada en función del régimen de las ventas indirectas y no y no me parecería descartable que si al aplicar ese régimen de grababilidad de las ventas indirectas o de las enajenaciones resultara que no obstante estar grabado como reorganización en realidad lo que está es grabado como enajenación indirecta integralmente en el régimen de enajenación indirecta y por tanto yo creo que el segundo test sería válido y eventualmente conveniente si a través de ese segundo test entonces lo que fue inicialmente grabado al aplicar la normativa de enajenación indirecta quedaría por fuera del grabado perfecto solo un último tema yo debo decir que a mi me entusiasma esa interpretación que hace Mónica porque implica una segunda oportunidad sobre la tierra que es hago primero el test del 319 raya 8 y llego a la conclusión de que de acuerdo con este test la operación estaría grabada después me voy a hacer respecto de la sociedad cuyas acciones se van a el test que plantea la norma sobre y ahí puede que no salga pero a mi el texto del artículo 93 desafortunadamente no me da para defender esa interpretación y lo leo nuevamente en el caso de discusiones y decisiones entre entidades extranjeras que involucren una enajenación indirecta se aplicarán las disposiciones del 319 de abuelo de los entonces en mi opinión lo que ha hecho el artículo 93 es una remisión al 319 raya 8 para que la función o decisión que implique una enajenación indirecta de un artículo ubicado en Colombia se rija por el 319 raya 8 eso es digamos que consiste en la discusión y entiendo que entiendo también un país muy respetable y se arma mucho más esa posición pero no soy capaz de defender bueno muchas gracias muchas gracias Mauricio a manera de conclusiones yo diría lo siguiente y después me gustaría que mis que mis que mis que mis colegas panelistas amigos me complementen o corrijan en lo que consideren lo primero es que si concluimos que en la determinación del precio y del costo para la aplicación del régimen de ventas indirectas hay que mirar el activo subyacente y eso puede llevar a situaciones en las cuales el precio que se pagó por la enajenación de las acciones extranjeras y el precio que se tiene que determinar para determinar el impuesto correspondiente pues no guarden una relación estrecha hemos concluido que eso también lleva a que en el caso de una pluralidad de activos existentes en Colombia hay que determinar el impuesto respecto del activo subyacente y incluirlo en una misma declaración de renta pero según las características del activo subyacente hemos concluido que el artículo 90 juega un rol preponderante respecto del activo subyacente lo cual trae discusiones de precios mínimos en materia por ejemplo de inmuebles o de activos en general y que ahí hay una discusión interesante respecto de la forma de entender el artículo 90 y el régimen de precios de transferencia de cara a las normas de enajenaciones indirectas hemos concluido también que el costo fiscal es el del activo subyacente proporcional digamos al valor de la venta pero hemos visto como hay algo en el régimen que no nos gusta que nos parece injusto que es la posibilidad de que en la de que el precio que se pagó en la enajenación original se pierda se castille sencillamente por la necesidad de mirar el costo del activo subyacente e incluso el hecho de que si bien está grabada la venta indirecta el mayor costo generado por ese precio que se pagó solamente pueda tenerse en cuenta en futuras ventas indirectas y no en ventas directas ahí se le debería dar al contribuyente oportunidades y eso podría tener ocasiones constitucionales en materia de acuerdos hay una discusión superamente interesante es claro que los acuerdos modelo docte solo aplican si el enajenante es un residente fiscal pero debido a el texto de la norma a su carácter antiabuso a sustancia parece muy interesante plantearse que ocurre cuando el activo que se está enajenando es residente en un convenio para evitar la doble imposición y eso porque en ese caso la venta directa en muchos casos no está grabada hemos visto también que hay que ir a cada tratado y mirar de qué forma se interrelaciona con el régimen de ventas indirectas una cosa es por ejemplo España otra cosa es por ejemplo Suiza hemos visto además como el régimen de la comunidad andina de naciones genera unas situaciones bien particulares bien interesantes como siempre pasa con la decisión 578 que hay que mirar muy bien respecto sobre todo porque los miembros de la comunidad andina concretamente Perú y Colombia pues están en la onda de grabar ventas indirectas y hemos visto que hay un grupo de enajenaciones que son bien particulares que es por ejemplo la liquidación o la donación en las cuales el régimen tradicional tributario colombiano no ha determinado el impuesto en el enajenante sino en el que recibe el activo y eso pues tiene que mirarse muy bien teniendo en cuenta uno que el régimen de ventas indirectas se relaciona con el enajenante y dos también con la caracterización que eso podría tener un tratado el concepto del cual se habló del cual habló Mauricio de liquidaciones de sociedades extranjeras es también un tema que tiene que mirarse muy bien para revisarlo en todo este tema y en cuanto a no sucesiones hemos visto que el decreto avanzó bastante aclarando el tema de la enajenación en bolsa porque antes la lectura era supremamente compleja a mi no es que me encante la redacción actual creo que hubiera podido ser más sencilla pero si se avanzó en dar la claridad en el tema del 20% del valor de los activos hemos visto como esa es una excepción fundamental y interesante mencionar que aplica el régimen de ventas indirectas tanto si el 20% es en valor en libros o en valor de mercado y en materia de fusiones y escisiones entre sociedades extranjeras lo que estamos viendo es que hay dos posibilidades de interpretación una en virtud de la cual el test que importa para no entender que hay una enajenación en el caso de fusiones y escisiones entre compañías extranjeras es el que está en el 319 raya 8 como único test y eso por la forma en la que está planteado y el lugar en el que está planteado en las normas aplicables como una excepción particular para esos casos pero otra interpretación según la cual bueno esa es una excepción pero en todo caso hay que aplicar el régimen de ventas indirectas en su totalidad y si se está en otro evento de no sujeción no se estaría en una venta indirecta entonces hay como dice el doctor Mauricio dos posibilidades de salvar la vida en general sin duda yo creo que la conclusión general es que se han aclarado temas pero siguen habiendo temas inequitativos sobre todo en materia de costo fiscal hay que entender muy bien el tema del artículo 90 de precios de transferencia y hay que seguir estudiando muy bien el tema en tratados tributarios y también en todo lo que tiene que ver con reorganizaciones estas serían mis conclusiones Mauricio Juan Guillermo y Mónica no sé si ustedes quisieran tenemos todavía unos minutos agregar algo a lo que acabo de plantear no por mi parte Andrés me parece Mónica no no de mi parte Andrés yo creo que lo ha resumido muy bien y estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear sí Andrés totalmente de acuerdo y yo tal vez aprovecharía para para agradecer en nombre del panel a a ti Andrés por todo el trabajo la moderación a las directivas de IFA por invitarnos a este panel y por supuesto a los panelistas por este espacio que hemos compartido que ojalá haya sido interesante para para toda la audiencia Andrés no tendría más comentarios muchas gracias Juan Guillermo yo le quiero agradecer a ustedes a ustedes tres particularmente para mí ha sido supermente enriquecedor la preparación de este panel y a mí me ha gustado muchísimo entonces mil gracias a los tres de verdad que sí en nombre personal y en nombre de IFA Pablo tenemos dos minutos Mónica Juan Guillermo y Mónica y Mauricio tienen pues hasta las diez por supuesto y hemos logrado estoy muy contento que ya hemos logrado en el tiempo si hay dos preguntas del público que te parezcan lo suficientemente que podamos digamos atender en este tiempo y que te llame la atención te pediría que las formularas si Mónica y Mauricio tienen que salir pues haremos con Juan Guillermo el mejor esfuerzo para responderlas y hagamos eso y con eso cerramos si te parece Pablo me da mucha pena con ustedes yo sí desafortunadamente los tengo que dejar muchísimas gracias muchísimas gracias a Andrés por la coordinación y a Juan Guillermo pues por por haber compartido conmigo este tema muy interesante muchas gracias nuevamente gracias Mauricio que estés bien perfecto Andrés acá tenemos una pregunta de Claudia Delgado que dice frente al periodo de posesión si entran a jugar las normas de ganancia ocasional no estaríamos frente a otras reglas de determinación del costo fiscal que opinan es una pregunta de Claudia Delgado Juan Guillermo si quieres yo diría que naturalmente el periodo el periodo de posesión va a determinar como bien como bien dice Claudia la caracterización de la renta como ganancia ocasional o como renta ordinaria y el costo en una y otra circunstancia me parece que sería el mismo básicamente no debería haber variantes de costo sino variantes en la caracterización de la renta de golpe la última Pablo si nos si nos haces el favor no esa fue solamente esa fue la pregunta que nos hicieron acá en el chat no han no han entrado otras bueno perfecto bueno pues entonces de nuevo mil gracias a los a los panelistas de verdad que disfruté muchísimo este panel les agradezco mucho muchas gracias a todos los asistentes en nombre personal y en nombre de IFA y por supuesto los esperamos ver pronto en los eventos que vienen tenemos un plan de eventos supremamente interesante en este mismo formato en las próximas semanas y meses entonces pues les estaremos contando un gran abrazo a todos y mil gracias a Pablo por la ayuda muchas gracias muchas gracias a todos feliz día gracias chau chau que estén muy bien adorados chau mujer chau 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 Gracias.